Semana laboral con mucha violencia, vamos con lo más reciente, un ataque en contra de dos hombres, uno murió, otro logró acudir con la ayuda de autoridades a un hospital. Tú tienes el reporte Luis Carlos, buenas noches. Buenas noches Edgar y muy buenas noches a las personas que nos sintonizan amablemente esta noche. Pues efectivamente, con saldo de un muerto y un herido fue el que arrojó precisamente el ataque perpetrado esta noche en los linderos de las colonias El Barrio y Partido Romero. De acuerdo a reportes de vecinos del sector, alrededor de 16 balazos fueron los que se escucharon, de manera que se realizó el reporte a las autoridades encontrándose a un hombre muerto en plena calle, en la calle Ecuador, a unos pocos metros de la avenida Insurgentes. Posteriormente trascendió que otro hombre fue atacado junto con esta persona, pero que alcanzó a correr y ponerse a salvo en la medida de lo posible, finalmente cayendo en las calles Mérida y 18 de marzo, donde finalmente fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital donde se reporta su condición como grave. De acuerdo a este reporte, pues la situación ocurrió precisamente en el callejón Ecuador, a escasos metros de la avenida de los Insurgentes, en una situación que representa ya de nueva cuenta la presencia de los crímenes mortales en la ciudad, con la presencia, por supuesto, de las distintas corporaciones que se hacen presentes en este caso, para el cumplimiento de los protocolos necesarios en cuanto al acordonamiento de la zona, levantamiento de las evidencias, y por supuesto, la disposición del cuerpo, lo más reciente, en hechos de sangre en la ciudad de Eder. Buscan los delincuentes la forma de actuar sin que las autoridades los detecten. Vamos con Johanna Mesa.